Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y ayer como ya sabéis salió una nueva temporada o al menos la información de la nueva temporada Llamada Burd Horizon o Horizonte o Horizonte quemado mejor dicho Y en fin vimos a esos dos agentes, pues bien hoy vamos a verlos más detalladamente y más de cerca Pero antes decir que ya sabíamos más o menos que es lo que iban a hacer, aunque dejaban unas pistas un tanto raras y aleatorias Pero tenemos justo por aquí, ya sabéis que hace cosa de un mes, mes y medio, fritamos unas imágenes de las posibles habilidades ¿Qué pasa? Que ahora podría confirmarse, está más o menos al 80% confirmado de que serán estas sus habilidades Pero en fin, si os acordáis hace cosa de un mes, el 31 de diciembre más precisamente, sacamos esta imagen Pues bien, ya podríamos decir o ya sabemos quién de los dos obviamente va a tenerlo ¿Por qué? Porque sabemos que Moshi va a ser esta de aquí, va a ser la agente atacante en este caso Y va a ser la agente atacante que tenga unas trampas de alambres pinchos extrañas, por así decirlo así Por cierto, tengo que decir que esta es Moshi o Moshi o Moshie, como queráis llamarlo Y me parece bastante... joder hermano, me parece un poco raro sinceramente No sé, ¿qué pasa a vosotros esta... hostias, es que tiene más brazo que yo, Julio No sé, tiene la tez demasiado dura, demasiado... no sé, pero oye, es una mujer, no cabe duda Muchos en la comunidad han hecho bastantes memes, yo no los haré, pero hostias Sí que es cierto que es diferente, ¿vale? Es bastante... todo es bastante robusto Tengo que decir que igual es... no sé, tiene mucha pinta de ser mecánica, ¿vale? Y por eso algo relacionado con el tema de los alambres que reduzca la... bueno, la velocidad en los defensores Que bueno, como recordáis ayer, dijeron tal cual Vale, justo aquí, un nuevo dispositivo que va a mantener a los agentes defensores en alerta Vale, supongo que será en este estilo esa habilidad, ¿vale? El tema de los pinchos esos raros con forma de telaraña No sé, ¿vale? Era un poco extraño, pero realmente era así ¿Vale? Sin embargo, tenemos también a su compañero Gridlock Que, por el contrario, es así ¿Vale? Vamos a ponerle un pelín más cerquita Más... ahí está, tenemos Un pelín más centrado Realmente, como estética, me gusta más la de él a la de ella Pero realmente no me gusta ninguno de los dos ¿Vale? No sé realmente por qué, pero no me gusta absolutamente ninguno de los dos Estéticamente, nada, ¿vale? No entiendo si este muchacho va a tener... Perdóname, me va a decir bastante malo Lo he dicho, no entiendo si este personaje va a tener siempre el casco puesto Supongo que sí, porque si no, no lo habrían mostrado así Y este, si lo recordáis, iba a tener la habilidad de poder hackear los drones de los atacantes ¿Vale? Poder verlos, controlarlos Es decir, como si fuera una Docaevi, pero en defensa ¿Vale? Y porque... Que me muero Dice, el otro dejará a los atacantes Un poco perdidos, en este caso con el tema de información ¿Vale? Madre mía, como estoy compañero Y en fin, simplemente nada, estas dos imágenes ¿Vale? Porque no puedo hablar tampoco demasiado Estoy bastante malillo Bueno, como ya he dicho en otros vídeos El ser autónomo o ser youtuber Pues es así, ¿vale? Todos los días son lunes Y no hay fines de semana Y no hay ni vacaciones Ni descanso ¿Vale? Es lo que toca Y en fin, pues nada más Estos serían Grizzlock y Mosi Vale, lo tenemos justo por aquí Ahí lo tenemos ¿Cuál de los dos os parece mejor? Vale, a mí realmente es que no me gusta ninguno Pero es que ya la estética en sí de la nueva temporada No me gusta nada O sea, no me gusta nada tan... No lo sé, me recuerda tan Far Cry 3 O... No lo sé, no me gusta realmente, la verdad Es demasiado futurista No me gusta nada No... No, no era de Far Cry 3 No recuerdo yo de qué Far Cry era Pero no me gusta realmente Vale, tenemos por aquí Él va a ser el atacante O sea, perdón, el defensor llamado Grizzlock Y ella va a ser Mosi La atacante, ¿vale? Ella atacante, el defensor Ya lo dijeron ayer, ¿vale? Aunque he encontrado varias erratas Para así decirlo en la traducción Pero bueno Se puede confirmar que ella es Mosi La atacante Y él es Grizzlock, el defensor Así nada Lo dicho, dejadme en la caja de comentarios Que os parecen, ¿vale? Que os parecen estos dos nuevos personajes Que vendrán en esta temporada Y en fin No hay que decir mucho más, ¿vale? O sea, simplemente pues es lo que es Pero todo Él lleva en la espalda Si habéis dado cuenta Una especie de No sé Algo electrónico, ¿vale? Puede parecer un walkie-talkie Puede parecer una especie de router ¿Vale? Eso para poder confirmar Por así decirlo El tema de que va a ser el defensor Que hackee esos drones atacantes ¿Vale? Esta idea ya la pusimos O ya la dijimos hace muchísimo tiempo Hace cosa de un año Ya sabéis que en mi canal Bueno, trato un poco de todo Y en este caso Hacía bastante tiempo Bueno, me dedicaba Digamos a sacar posibles ideas Para nuevos operadores Y una de ellas era esta La de hackear drones en defensa Para, bueno No tenemos A Dokkaevi Que hackeaba las cámaras Pues, ¿por qué no tener A un personaje en defensa Que hackee los drones? ¿Vale? Y así dejarlos Como dice aquí en la descripción Un poco perdidos En fin, chavales Ahora sé que sí Disculpadme por tener así la voz ¿Vale? Pero es que No sé, pues es lo que hay No puedo hacer mucho más ¿Vale? Me he puesto mal y ya está Un placer Un placer Si no te has suscrito Ya sabes Bueno, si eres nuevo Suscríbete Si ya lo estás Pues suscríbete Con otra cuenta Compañero Quiero llegar a 200.000 Suscriptores antes de verano Si es posible Sería un buen sueño Realmente En fin Un placer Hasta la próxima Adiós